Hola, mi nombre es Ixcheda Arián Martínez Ayón Gutiérrez, pero me dicen Arián Martínez. Pues en primer momento, un nervio impresionante. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué quiero que sepan los demás? Y era como la pregunta inicial, ¿qué quiero que sepa la gente o las personas que leen, leen Ous, sobre la filosofía de los chavos o sobre Cohen? ¿Qué es lo que quiero que sepan? Y eso me causa cierto remordimiento de conciencia y tengo que escribir algo claro, conciso y más que nada una preocupación social también. Entonces es lo que me causa y aunque parece ser como muy de nervios y mucho, mucha preocupación, es más bien un disfrute porque a la raíz de la frustración empieza a generar nuevas cosas, vamos creyendo. ¿Y ha cambiado en algo tu vida a partir de que colaboras con el Ous? Pues, pues claro, el primer día que me hablaron, que me comentan así al grano, pues es como un... ¡Ah! ¡Psss! Un modo que no puedes creer, ¿entiendes? No sé cómo ponerlo ahorita sin palabras, pero es como... No puedo creer que me estén invitando a escribir en un lugar o en un espacio tan bonito y bien armado, bien manejado, que trata sobre cultura. Igual puede ser nacional, pero es una cultura humana, ¿no? De lo que somos y eso, pues le hace sentir a uno muy agradecido con el otro, ¿no? Es una cosa así, no sé. Ok. Oh, pues muchas gracias por invitarme a escribir en Lenous y esto va a ser una gran fiesta de letras. ¡Gracias!